Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos por ser nuestro objetivo en el día de hoy, a todas las organizaciones que nos acompañan y que colaboraron con nosotras en la elaboración de este informe. Nos falta también la clínica jurídica de la UNAM, que también nos han ofrecido su apoyo. Y quiero agradecer a Transversal, una organización joven pero con enorme potencial que ha sido clave y nos ha ofrecido un enorme apoyo en la elaboración, principalmente a la parte que hemos estado trabajando desde X. Quiero decir algunas palabras sobre de dónde viene el interés de X en este tema. En 2014 nos topamos, como ya mencionaba Gisbert, con el caso de Leji, una mujer indígena del estado de Yucatán, que fue víctima de violencia sexual. Y cuando nos topamos y cuando vimos cómo manejó tanto las autoridades, tanto desde el lado de Procuración como en Partición de Justicia, fuimos muy impactados. Además, se utilizó lenguaje como que es una retrasada mental, que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, que no sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y que por lo tanto se dejó popular. Entonces esto no fue una violación. Violación que por cierto le dejó con dos embarazos no deseados. Entonces desde ahí nosotras dijimos, bueno, esto no puede ser, no se puede permitir. Vamos a ver a qué se debe tal grave desconfianza del desconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces iniciamos un ejercicio donde enviamos solicitudes de acceso a la información a los 32 poderes judiciales para saber qué tanto se han capacitado, qué tanto se ha trabajado el tema de los derechos de las personas con discapacidad al interior del poder judicial. ¿Qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es un gran, gran desinterés. Falta de recursos, falta de tiempo que se han dedicado para trabajar el tema. Y solo quiero resaltar algunos números. En toda una década, entre 2008 y 2017, en total los poderes judiciales estatales invirtieron más de 600 millones de pesos para capacitaciones en derechos humanos. Pero cuando uno ve de todo este universo cuánto se ha dedicado específicamente a promover los derechos de las personas con discapacidad, se topa con un número muy impactante que es 0.13%. O sea, menos de un por ciento de toda esta cantidad se ha dedicado a capacitaciones sobre discapacidad. Otro dato muy fuerte, 92% de este monto ha sido invertido por parte de un solo poder judicial, es el poder judicial de la Ciudad de México. Sin embargo, antes de empezar de aplaudir, lo que este monto significa para el poder judicial de la Ciudad de México, es menos de un por ciento. O sea, nada de todo lo que se ha invertido en capacitaciones en general para promover derechos humanos. Tenemos nueve estados que no invirtieron ni un solo peso en toda una década y la mitad de los tribunales nos respondieron que ni siquiera tienen información cuántos hay en la década. Entonces, en seguimiento a esto, en una década tenemos nueve poderes judiciales que no han realizado ni una sola actividad para promover los derechos de las personas con discapacidad. En ningún estado podemos documentar un proceso permanente, un proceso continuo que es como se debería de dar. Sobre la calidad, ahí tuvimos un gran problema porque cuando preguntamos sobre capacitaciones se nos reportó toda una variedad de actividades. Tenemos desde charlas, conferencias, cursos, o incluso diplomados, que duraron un poco más tiempo. Específicamente sobre el tema de discapacidad, casi siempre se nos reportaron actividades muy breves, de una o dos horas, que desde luego son insuficientes para abordar la competitividad del tema. Sobre el contenido también, se dejó mucho por desear, 36% de las capacitaciones abordaron temas totalmente de una manera muy general, para nada aterrizado a las necesidades de los poderes judiciales y el personal que impacte justicia. Otra cosa muy importante sobre el contenido, cómo se aborda la discapacidad, lo que encontramos en muchos poderes judiciales, se impartieron conferencias, cursos que abonan la discapacidad de una manera ya muy antiguada, muy errónea, que no coincide con la perspectiva de derechos humanos. En el Poder Judicial de Yucatán, por ejemplo, encontramos la impartición de un curso sobre trastornos mentales y su relación con la imputabilidad e iniputabilidad. Ni hablar, no pudimos encontrar nadie a trabajar con la interseccionalidad, que aquí se mencionó, que cómo topa la discapacidad con género, con étnia, con todas estas otras categorías. En cuanto a los docentes, son casi siempre personas que han sido lejanas de la labor de los poderes judiciales y 41% son actividades dirigidas al público en general, entonces estamos hablando de una sensibilización en un sentido muy general. Y el último hallazgo tiene que ver con la falta de evaluación. absolutamente ningún Poder Judicial le ocupó la evaluación a ver cuáles han sido los resultados de lo poco o mucho que se ha realizado. Nosotras insistimos en X, que el acceso a la justicia es un derecho universal, es un derecho que pertenece a todas las personas, y por supuesto incluye a las personas con discapacidad, pero es muy difícil hacernos valer y ver cuándo tenemos autoridades que en lugar de proteger, ignoran y fallan en cumplir con sus obligaciones. Muchas gracias.